Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo pues la segunda parte o por decirlo así, un segundo pack opening esperemos en este si salga un toti o pues una media alta, estuve vendiendo contratos todas las semanas se vendieron bastante, vendí como 300 contratos, el día de hoy es ya un día después no alcancé a abrir los sobres el día que se abrió todo el equipo yo les voy a abrir el día de hoy, ya pasó un día, pero es porque pues no tuve tiempo, el otro día estuve muy ocupado uff, lo han matado seguido por aquí, ojito para los amistosos, salió también decirles este grillage, man of the match de los tots, algo es toti si no sé, pero es una carta muy cheta que yo haría, si fueran ustedes, se tiene que hacer sí o sí, toti número 12 salió Messi también es una carta que pues este seguido lo puedes hacer para probarlo, es una carta muy buena, ya lo que tenemos salió algo súper interesante, súper interesante, desafío de creación de plantilla, esto se lo muestro nomás como un comentario del pack opening un Cristiano Ronaldo de extremo derecho, flashback momentos, 3 de pie débil, elevado o bajo, no tiene stats como tal, súper brutales pero pide 200.000 monedas, o sea es una carta muy barata, y si rinde similarmente parecido al oro normal, o quizá un poco peor pues valdría la pena yo creo, ¿no? eh, salieron también otros, otras cartas en sobres, otros nuevos toti momentos o algo así tenemos 130 sobres, abrí unos ayer porque me dio ansia, pero no salió nada, así que vamos a probar suerte y pues lo bueno se los voy a ir dejando por aquí, ¿no? ¡Dipai dentro! pensé que no caminaba, ah no camina Deepai, pero es panelito Deepai venga, ¡oh! el caminante, el primer caminante, como 30 sobres van y el primer caminante costarricense, bueno es Keylor Navas, pero es un caminante ya, por favor, esto me ilusionó bastante es un caminante, no puedo creer que me haya ilusionado un caminante vamos, venga, por favor, ¡oh! caminante, caminante, por fin, segundo caminante después de otros como 30 sobres, español, MCD, Busquets, Busquets dos caminantes y los dos de 87, ¿eh? y los dos jugadores de media, ¿no? son jugadores que se venden realmente Keylor, Keylor y este Busquets no son caros ¡oh! caminante, caminante, tercer caminante, vamos, vamos otra vez, no me digas que es otro ¿Piqué? ay, ¿por qué no fuiste el otro caminante español de Fesa Central? Ramos ¿Berner? bueno hombre, Berner no está mal, eh, por lo menos un Timo Berner es de lo mejor esto que ha salido porque es pura basura y un McGoldrick que se suelen vender caros, ¿no? estos, sí ¡oh! caminante en un pack de más 75 de media, ¿esto qué es? ¿esto qué es? tenía un pack de esos por ahí tirado y Ederson, ¡ojo! esto siempre sorprende porque ese era un pack de más 75 de media jaja, el que menos lo esperaba ¡oh! caminante en otro pack de 75 plus ¡es Totti! ¡es Totti! ¡es Totti en un pack de 75 plus! ¡es Van Dijk! ¡Van Dijk! ¡Van Dijk! ¡Van Dijk en un pack de 75! ¡en un pack de más 75! ¡Van Dijk! ¡no! ¡no lo puedo creer! ¡Van Dijk en un pack de 75 o más! ¡no! ¡me lo puedo creer! ¡Van Dijk Totti! ¡yo pensé que ya no iba a salir ningún Totti! ¡Van Dijk Totti en un pack de 75 más! ¡no me lo puedo creer! ¡yo tengo el Van Dijk normal! ¡obviamente el Van Dijk normal lo voy a echar en una mejora! ¡no sé en dónde lo voy a echar en un Nikon o en un SBC! ¡pero! ¡no! ¡no me lo puedo creer! ¡Van Dijk! ¡totti en un pack de 75 más! ¡gente! ¡ya ya me quedaban como 30 sobres! ¡y tenía un pack de 75 más ahí que no sabía! ¡los empecé a abrir! ¡están súper chetados! ¡no lo puedo creer! ¡un Ederson primero y luego este Van Dijk! ¡en uno de 75 o más gente! ¡75 o más! ¡no! ¡no gente no! ¡no! ¡esto es! ¡no! bueno gente ya nos salió un Totti así que ya lo que salga es ganancia pero ya tenemos puro pack hiper tocho mega packs especiales packs de 50.000 packs de 100.000 packs ultimates tengo los packs también estos de mejoritas de League One que también son muy tochas más 86, más 85 y más 83 voy a empezar con los mega packs especiales vamos a ver si nos toca algo si no ahorita vamos con los de 50.000 ¡venga! ¡oh caminante! ¡caminante! ¡mega pack especial! es caminante normal así que bueno españolcito no va a ser muy bueno ¿y de Gea? de Gea bueno sumé a 86 creo apenas es caminante pero todo suma todo suma igual ya después de ese Van Dijk ya no puedo pedir nada más bueno gente ya nos quitamos los mega packs especiales ya quedan puros jugadores todos estos sobriety son de puros jugadores 100% y especiales todos así que vamos a pasar por los de 50 luego 100 luego ultimates y luego más tochitos ¿no? bueno tal vez empiezo con mejoras de la League One pero es que el problema de las mejoras es que me va a hacer jugar repetidos entonces voy a tener que estar farmeando entonces seguramente se las deje para el último ¿no? primer pack de 100.000 de 5 que tengo creo que tengo como 5 o 6 primer pack de 100.000 no puedo creer que no camine ni siquiera un pack de 100.000 y obviamente es panelito pero ¿qué es este Charaui? ¿quién es este? Insigne bueno Insigne media 85 no está mal ¿eh? no está nada mal no está nada mal no lo echamos a la banca mejora de la English Premier League Caminante mejora de la English Premier League Caminante ¿es de la Champions o es Totti? ya no lo sé es de la Champions Wijnaldum Wijnaldum de la Champions 85 de media perfect link con mi Van Dijk mejora de la English Premier League Caminante segunda mejora seguida con Caminante de la Premier también ¿eh? ¿quién es inglés? delantero Caminante ¿quién? uff esto es Caminante de media potente potente media 88 no está mal no está mal no está nada 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 mal nada mal pack variados de jugadores especiales oh Caminante Caminante en un pack de packs estos packs variados los salté sin querer fue un Caminante es que uff Casemiro es intransferible pero no está mal Casemiro sirve para SPZ pack de 100.000 vamos a ver si en este pack ya toca algo este pack esto es transferible lo que salga aquí no es ni Caminante no es ni Caminante es panelito turco uy va a ser un if creo es el if de 10.000 de descarte por lo menos son 10.000 monedas en este sobre descartándolo pues el if a ver si sale otra cosilla por ahí bueno guerrero algunas cosillas que no están mal ¿no? pack de un jugador especial más 86 tengo ganas de abrirlo de una vez no esperaré más eh tiene pinta de pack potente obviamente es Caminante vamos a ver no es Totti francés uy no puede ser Mbappé Kante uuuh Kante está muy bien Kante está muy muy bien sí sí muy bien Caminante es un pack que te había asegurado que lo guardé está muy bien Kante cuarto pack de 100.000 tenía 8 me parece o algo así siguen ojo segundo Caminante Seguido en los packs de 100.000 ojo segundo Caminante Seguido es Hazard o Courtois Courtois hombre Courtois no está mal tiene media muy alta muy potentosa 89 todas estas cartas se pueden servir al final me voy a terminar haciendo a Bruno Ferrandes bottom si no me sale nada eh porque un if también están saliendo cositas dentro del cave cositas chiquitas pero cositas a ver si lo mejora a ver si no lo mejora no está mal hermanos amigos ya vamos a terminar el pack opening salió un bandage brutal por ahí más cositas quedan estos 5 packs todos espectaculares 3 ultimates 5 de más 85 25 de más 83 por ahí podría tener 4 ultimates porque el de la Premier League solo me falta hacer West Bromwich por ahí me dijeron que estaban extintos y tenía razón o sea yo ya sabía que estaban extintos pero creo que de todas maneras conviene esperarme tal vez unos días a ver si puedo cazarlos para sacar un sobre ultimate no vamos a empezar con el primer ultimate son 3 ultimates son sobres espectaculares obviamente son sobres que a mi que me gustan mucho primero camina ok es toti es toti es transferible gente este es transferible no no es toti es el amago del toti salen igual no sabía que eran amagos de totis no la troleada en hd gente la troleada en hd es chirimobile estas sobres son transferibles estoy casi seguro que son transferibles creo que estos 3 solo uno no es transferible así que vamos a ver si es este no lo se ah este es el intransferible wow pope uff bastantes medias uy varán que sobrazo gente o sea este inmobile que se va a ir en sbc yo no lo voy a utilizar aunque no tiene tan mal aceptar si tal le puse una review pope jandanovic hederson varán vamos a ver repetidos casemiro quedira no muy buen muy buen pack voy a entregar este casemiro en sbc y ahorita volvemos bueno gente con esas medias ya me hice por ahí al bicho y una mejora al league one que ya le abrí y no salió nada vamos al siguiente pack ultimate estos packs ultimates son transferibles estoy casi seguro que este es transferible según yo lo es es caminante obviamente tiene que serlo ay no es toti no es nada especial no no burki no quien es este somer somer es caminante 1.86 uy en la B este pack en la B porque es si somer es lo mejor varans por ahí puede ser lo otro bueno pellegrini un if es intransferible también que está pasando según yo era transferibles entonces lo otro es que debe ser transferible y está todo confundido yo entonces bueno vamos a encargarnos de estos entregaros una mejorita por ahí y ahorita volvemos mejorita de la league on que me dice oh caminante la mejora de league on me la hice con los intransferibles ah otra vez que el or que el or ya lo tengo ahora si gente tenemos el último pack ultimate este si es transferible si porque si porque estoy seguro que tenía packs ultimate transferibles no se que pasa tienen que caminar no camina es porque es el transferible vaya casualidad de la vida no camina porque porque casualmente va a ser el transferible van a ver ustedes vean les dije les dije y bueno igual son muchas medidas no se pueden vender por algo vamos a los siguientes packs bueno gente nos quedan los dos sobres tochitos gente así que dejen su like por favor suscríbanse si no están suscritos al canal ustedes vieron como era un sobre 75 más me salió Van Dyche dejen sus like comenten suscríbanse por favor que me apoyen muchísimo síganme en mi twitter en mi twitch que está en la descripción vamos a empezar con este del 5 más 85 porque creo que a pesar de que sea más tocho en el otro como son 25 jugadores hay más posibilidades vamos a ver no es toti inglés MD quien es Sancho bueno 87 es muy bajo 87 creo que eso van a ser medias nada más para Bruno espero no ser repetido por lo menos alguno Griezmann bueno Griezmann no está mal son mucha media basura la verdad son 3 caminantes pero mucha media basura voy a entregar este de Gea y ahorita volvemos a abrir el otro pack bueno gente ya entregué por ahí las medias así que voy a abrir este pack de jugadores de oro premio que me dieron por el SBC de Bruno Fernández voy a terminar haciendo a Bruno ya falta poco para terminarlo me faltan creo que dos o tres plantillas voy a terminar a Bruno y pues con el bandage que me salió esta semana va a haber buen equipito en FUT Champions vamos a abrir el último pack a ver si aquí no sale tal vez Bruno Totti no lo sabemos vamos a probar suerte pack de 25 jugadores de más 83 así que gente por favor dejen todo su apoyo en este video que por lo normal los pack openings no se apoyan mucho pero espero esta vez sí porque salió cosas interesantes y me costó el trabajo guardar todos estos sobres así que bueno gente vamos con todo ¿no? camina bien empezamos bien ay oro normal argentino abuero abuero bien abuero es medio 89 por lo menos pueden venir atrás varios sifs ay me que mal que no viene ni siquiera un Totti y momentos yo esperaba que aquí vinieran estos dos sobres estos dos últimos que habría un Totti y momentos o algo así porque pues eran más de medio 85 y más de medio 83 lo estuve guardando pero pues no toco suerte ¿no? no toco suerte Lloris Müller buenas medias con esto yo me termino a Bruno y con esto estoy feliz así que estoy contento aunque solo fueron tres caminantes realmente eso estuvo un poco lamentable ¿no? tres caminantes si solo fueron tres caminantes un poco lamentable haciendo estos pero bueno gente aquí está el video de hoy hasta la próxima